Nos encontramos con la figura del partido, Don Jairo Montaño, el día de hoy. También otra semifinal que se define vía penales. ¿La tuvieron? ¿Qué tan complicado fue este partido? Bueno, primeramente, gracias a Dios. Sabíamos más que todo que el partido, una semifinal, partido por goleano Sedán, y más aún, con un excelente equipo como fue Tutti. Sabemos cómo ellos se preparan, porque también entrenan los días jueves como nosotros. Y ustedes lo vieron, pues, partido y vuelto, un partido muy frisionado, en la mitad de cancha. Ambos equipos tuvieron muy buen pie, delanteros que estuvieron ahí. Entonces nosotros por ahí tuvimos la virtud del arquero y en los penales pasamos. ¿Qué puedes decir de tu portero? Porque fue la gran figura a la larga para darles la clasificación. Bueno, lo conozco años, jugué con él, sé la capacidad y le damos la seguridad. Uno siempre confía en su compañero, por ahí, por ahí, los compañeros fallaron, pero eso es normal. Entonces, lo importante es llegar a la final, volando a tocar un rival que ya lo conocemos, como es Copa, y esperemos ganarla. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas que tiene el cuadro de Naranja Mecánica para poder llevarse la final? Bueno, primeramente, no solamente se juega con nombre. Ustedes saben que somos 11 y 11, y es normal un partido barrial, como se le puede decir, pero yo creo que el campeonato acá en la Católica tiene un realce, como se puede decir, un 100%, como jugar segunda categoría, porque hay jugadores que tienen muy buen desplace físico y buen pie. Entonces, en la virtud de Naranja, además del presidente, de la esposa que se me está apoyando, la hinchada, tenemos jugadores que tienen buen pie, sabemos siempre salir jugando. Nos complica así cuando a veces nos apretan, pero hay que seguir entrenando y mejorando. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué puede hablar del rival? ¿Qué puede decir del cuadro de Copa? Bueno, conozco a algunos compañeros míos que juegan en segunda, uno de ellos que juega de volante, años de mi alma, entonces hay que tratar de taparlo a él, juega muy bien, tira buenos pelotazos, es un equipo bien aguerrido que se resguarda muy bien, entonces hay que tratar de cuando más se puede tener la pelotita como se está jugando ahora, se mantiene en la pelotita cuando se da un espacio, filtrar la pelotita y cuando hay una virtud de por ahí de arroyo, un disparo fuera del arco. Por ahí ya la última pregunta, por ahí ya se terminó el partido y los niños todavía le siguen pidiendo fotos a don Jairo Montaño, al menos lo llena, quizás para usted llena parte final también, ¿no? Bueno, si eso te llena todavía que los chicos se acuerden de uno, porque también aquí está Don Arroyo, Vinicius, Brian, entonces te llena de orgullo más que todo que los niños se te acerquen una foto y un abracito y deseándole lo mejor porque ustedes saben que uno también comenzó aquí así en Antibarrial, entonces esperando que muchos de ellos salgan y lleguen a Barcelona en el MLE. Perfecto, nos ayudas por favor con tu firma en el mural de los grados, Don Jairo Montaño, en la parte de allá, en la parte izquierda. Sí, ahí está, Don Jairo Montaño. Chuti, lo debemos robarle ya. Ahí está, Jairo Montaño, el jugador del partido, acá, en la Amateur League. Y les cuento algo, Naranja Mecánica está en la gran final y se enfrentará contra Copa. Así que agradecemos a Don Jairo Montaño. Gracias.